Muy buenos días, es para mí un grande honor estar el día de hoy en esta plaza reunido con tan grandes personalidades. Saludo con mucho gusto al honorable presidium que el día de hoy nos acompaña en este evento tan importante para todas las y los potosinos. Saludo con gusto a los presidentes municipales que el día de hoy nos honran con su presencia de Tierra Nueva, de Agualulco. Bienvenidos sean ustedes, soledad de su casa. A nuestros regidores del Partido Verde, a nuestros regidores de la capital, bienvenidos. A todos ustedes creo que estamos en un día histórico, tantos días, tantos años de esperar este apoyo y nunca lo veíamos venir. Estos dos programas tan importantes, corazón de pollo. Corazón de pollo, cuántas veces nuestra familia, nuestros hijos, tienen que trasladarse a los Estados Unidos por cuestiones económicas para mejorar sus condiciones de vida. Se vienen y dejan muchas situaciones de aquel lado. Familiares que se nos van, pero nosotros, como sus padres, no tenemos la posibilidad de volverlos a ver y los llevamos aquí en nuestro corazón, corazón de pollo, ¿verdad? Y que ahora sea una gran realidad, que en poco tiempo estaremos cerca de ellos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos que durante muchos años se fueron y nosotros con las ganas de abrazarlos, de apapacharlos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Realmente nos hacía falta un gobierno, un gobierno que realmente se interesara en nosotros, un gobierno que no nos deja ni nos dejará de la mano de todos y cada uno de los potosinos, un gobierno que con hechos se está poniendo aquí en sus manos realmente todos estos apoyos, un gobierno del Estado que el día de hoy nos representa con el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, un gobierno que se preocupa por todos y que en todos los rubros está presente. Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador constitucional, quiere que cada uno de nosotros lleguemos y abracemos, saludemos, veamos que nuestra familia está bien, que nuestros trámites que por mucho tiempo no hemos podido realizar el día de hoy es una realidad. Aquí están todas las áreas que prestarán todos los servicios en beneficio de todos. Sean ustedes bienvenidos, en soledad no nos detenemos, en soledad seguimos adelante. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, el aplauso para nuestra alcaldesa Leonor Noyola, muchas gracias y vamos a, antes de invitarle a hacer el recorrido por estas instalaciones, vamos a pedir la foto oficial, así que los voy a molestar un poquitín, a ver si se ponen ahí al frente, para que los fotógrafos vengan acá y ustedes hagamos un pequeño cambio. Queremos que la gente que está ahí salga en la foto junto con ustedes, así que les vamos a pedir también los que gusten ponerse de pie y saludar ahí a la foto. Bueno, pues ahí están nuestras autoridades en esta Feria del Empleo Migrante y agradecemos a todas las instituciones que el día de hoy se dieron cita. Gracias por ponerse de pie gente y bueno, pues ahí está la foto oficial. Nuestros amigos de la prensa, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a nuestras autoridades. Ahí está. Y el aplauso de todos ustedes para nuestras autoridades y para estos programas. Gracias por traerlos a soledad y por hacerlos una realidad. Muchísimas, muchísimas gracias y ahora vamos a invitarles a que hagan un pequeño recorrido por estas instalaciones.